¿Tienes más temas? ¿Ya hay fecha para El Buen Fin? No, mi querido Rodrigo Pacheco, cuéntanos por favor para ir alistando acá la cartera y la lana. Exactamente, mi querido Irán, porque además eso ayuda a la economía y es que justamente la Secretaría de Economía dio a conocer que en la edición de este año del Buen Fin regresará a su formato original que es de cuatro días luego de que en 2020 y 2021 se amplió por la pandemia. ¿Te acuerdas que en el 2020 había un componente importante del comercio electrónico? Bueno, ahora se va a celebrar del 18 al 21 de noviembre, justo después de la primera quincena de noviembre. Muchos burócratas del gobierno federal recibirán por adelantado su aguinaldo y eso les permitirá comprar con tiempo los regalos de Navidad. Ya iremos asesorando y hablando de eso. Lo cierto es que la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, dijo en el evento en donde se anunciaron las fechas que se va a buscar impulsar justamente a las micro y pequeñas empresas y así destacó su importancia. Como sabemos, tienen una gran participación en la generación de riqueza que cada día cobra más fuerza. De acuerdo con el INEGI, representan más del 99% de los establecimientos del país. Sí, son claves, son el corazón de la economía y sobre todo de los empleos en nuestro país. Por cierto, hace un momento el Banco de México actualizó su proyección de crecimiento. Para el próximo año la bajó de manera sustantiva de 2.4% que veía que íbamos a crecer en el 2023 a 1.6%. Pero bueno, en otros temas, TC Energy, una compañía canadiense firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Mediante este acuerdo, esta compañía construirá un ducto marino que requerirá de una inversión enorme de 4.500 millones de dólares y con ello va a transportar gas de Tuxpan a Coatzacoalcos y de ahí a Paraíso Tabasco y con eso van a alimentar a la península de Yucatán que tanta energía le hace falta. Por otro lado, Juan Carlos Suazua, el presidente de Viva Aerobús, como consecuencia de que México fue degradado a categoría 2 por parte de Estados Unidos en materia aeroportuaria, la compañía que la encabeza no ha podido abrir siete nuevas rutas hacia la Unión Americana. De hecho, tuvo que frenar las ventas de boletos para tres rutas hacia la Unión Americana que ya no pudo abrir justo por esta razón. Así que, pues, si va a funcionar en la IFA y si México va a ser competitivo, necesitamos ya echarle ganitas con lo de regresar a categoría 1 y que puedan abrir nuevas rutas las empresas mexicanas hacia la Unión Americana, mi querido Irán. Exactamente, supuestamente iba a durar un año eso, ¿no? ¿Y ya cuántos llevamos? Pues mira, todavía no cumplimos el año, pero ojalá en diciembre ahora sí le echen ganas y se logre finalmente esto. Ok, perfecto. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Gracias, Irán.